Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal mira como se hace Hoy hablaremos de como poner fondos borrosos en mis historias de instagram Quédense con nosotros para saber la respuesta, empecemos Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial mas, antes de comenzar les recuerdo que si hacen click en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web Donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante Ahora si empecemos a hablar acerca del tema Bien, instagram se ha vuelto como tal una de las redes sociales más importantes de la actualidad Esta red social que en realidad tiene ya bastantes años en el mercado, tiene básicamente más de unos 5 o 7 años en el mercado Ha tomado mucha fuerza porque los emprendedores y las empresas han encontrado en instagram un gran potencial para hacer publicidad Paga y también para mostrar su marca y crear comunidades Ahora, instagram como tal nos permite tener varios servicios y varias opciones para poder transmitir el contenido de forma llamativa Una de ellas es tener la posibilidad de compartir historias con efectos Uno de los efectos más llamativos que a su vez hay es el efecto de colocar borroso el fondo en instagram Ahora, ¿cómo podemos obtener ese modo borroso o fondo borroso en instagram? Bueno, vamos a verlo directamente en la app Bien, lo primero que tienen que tener en cuenta chicos es que vamos a poder trabajar esto desde instagram sin aplicaciones externas ni nada Vamos a irnos al botón de crear contenido y buscamos la sección de historias En la parte de abajo de la sección de historias vamos a encontrar varias opciones de filtros En este caso nos vamos a casar con la opción del filtro borroso o de modo borroso Para eso podemos irnos al final hasta llegar a la lupita, ¿ok? Es cuestión de ir buscando, esto puede demorar un poquito así que hay que darle con calma Vámonos y vamos aquí a la lupita Por fin hemos llegado Bueno, justo antes de llegar se retrasó así que lo voy a hacer Vamos a adelantar para que no perdamos tiempo Listo, una vez que estamos dentro de la lupita Podemos hacer varias cosas para buscar ese modo borroso que nos interesa Una es escribir desenfoque Si utilizamos el filtro desenfoque lo que va a pasar es que justamente como tal ese fondo que está detrás de nosotros va a verse borroso Aquí podemos ver varias opciones de personas que han utilizado el filtro desenfoque Podemos ver cómo se distorsiona el fondo o cómo se pone borroso Y muchas veces esto es lo que nosotros queremos Entonces ese efecto nos puede servir Lo único que tiene que hacer es seleccionarlo y guardarlo También pueden probar con el efecto boquete Que a algunas personas les aparece y a otras no Tienen que escribirlo a ver si a ustedes les aparece Bien, aquí pueden ver que hay varias opciones Recuerden que pueden saber más del efecto boquete buscándolo directamente en el artículo web Pero aquí podemos escoger dentro de la galería para probar el efecto boquete que más nos acomode Porque hay variaciones del efecto Este, miren que pone borroso el fondo Así que podemos utilizarlo Y otra forma de buscarlo es escribiendo borroso o fondo borroso Ya en este punto chicos, la creatividad es importante Ok, fondo borroso es una palabra clave que podemos usar Ok, vamos a escribirlo Y aquí podemos ver otra opción que nos puede dar un fondo borroso también Vale, la guardamos Y luego de que hemos hecho esto Lo importante es que sencillamente nosotros nos vayamos a nuestra galería de efectos Y vayamos probando, vale Obviamente miren que aquí se pone borroso esto Y esto se resalta Porque como no hay una persona que resaltar Pues el filtro trata de tomar inteligentemente lo que más le conviene Aquí podemos ver esta plantilla Y así es cuestión de ir probando a ver cuál les gusta más a ustedes, vale Ahora, finalmente otra opción que ustedes tienen Es ingresar a su cámara Tomar la foto y luego subirla a Instagram En este punto les recomiendo que utilicen el modo retrato Que también puede distorsionar el fondo o desenfocarlo, vale Claro, tienen que tener una distancia de al menos un metro o medio metro De la imagen que quieren enfocar para que el fondo se ponga borroso Regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube Y activen la campanita de notificaciones Nos vemos pronto